¡Oh my god! Este juego que jugamos hace mucho tiempo llamado Until Dawn Eh, que si no lo han jugado, o bueno, no lo han visto, de hecho, les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean completísimo de la serie que hicimos Es una serie bastante buena, no sé si el juego va a ser exactamente igual a Until Dawn Pero sí sé que es de terror y sí sé que está muy bueno, así que vayan a agarrar sus palomitas ahí, vayan a instalarse bien Apaguen las luces, ah, ya saben, métanse en ambiente Porque nos vamos a meter en este juego, que aparentemente nos va a sacar uno que otro susto Así que vamos a... se podía jugar en colaborativo, ah A ver, dice, historia propia, nueva historia, vale, yo no he hecho nada todavía, o sea, ni siquiera cinco ideas y el juego es bueno Men of Medan ¿Qué es Medan? Estoy emocionado Hace tiempo no jugamos una serie Recuerda que si quieren ver más videos de esta serie, que los voy a subir constantemente Busquen en YouTube, juega Germán, menos Medan Y ahí les va a salir el playlist con los videos Para que los vean toditos, toditos Que raro, yo no tengo idea de la historia, no tengo idea de nada No quise googlear mucho porque quería sorprenderme con ustedes Lo bueno es que este juego tiene un montón de finales diferentes Vale, tío, será mejor que nos volvamos al barco Wow Paren las rotativas ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el encantador, tiene un asuncillo pendiente Ok, entonces, como les dije, tenemos A ver, tenemos un montón de finales diferentes Así que es imposible hacer spoilers Porque cada final va a ser diferente si tú lo has jugado Así que los spoilers, no los hagan de todas formas Pero van a ser irrelevantes, a eso me refiero A ver, dice no decir nada, curiosidad, duda Háblame de mi hijo Pues me gustaría preguntar por mi hijo Tengo que elegir Dragón o bambú Dragón Obviamente Este Ok, esta es como la parte del tutorial, entiendo Pero igual me estoy tratando de meter en la En lo que está pasando ¿Qué dice? Ah, mantiene un objeto pulsado Ok, pulsado Y luego gira Ah, ahí está Parece un pez Vale Parece un pez Rasgos actualizados Uhhh, si me trae recuerdos Esto sí era como Until Dawn ¿Se acuerdan? A ver, inseguridad Imprudencia Egoísmo Altruismo Objetivo actual Escucha tu futuro Ok, entonces tenemos a Joe Que es un poco inseguro ¿Eh? ¿En serio? ¿Tienes agallas? ¿Y no piñe de pón yo Da de gán ho Ma yongshi? ¿Pelear? Claro ¿Otra moneda? ¿Tu deuda aumenta? Voy a intentarlo Mmm, ok Ok, pulsa para apuntar Vale ah aprendiendo a pelear ah, veo que todo va a tener acción al juego ah huapa huapa ok no me se las letras ups, perdon por no me se, es que no me se las letras del teclado asi seria genial si dice arriba abajo a la izquierda ok vale no me va a ver bien en este juego de ok si sabe pelear hija de su madre ok hay que mamarse esta parte del tutorial ah hay que mamarse toda esta parte pero no importa es para que germán no apeste despues y no tengamos que no tengamos que repetir 50 mil veces a la misma escena uuu ok me acaba de insultar la tipa tenemos que volver ya creo que me acaba de insultar brutalmente la tipa no? que hago con este imbecil cabrona a la bodega de carga 2 a la bodega de carga 2 a la bodega de carga 2 Episodio y episodio. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Oye, tío. ¿Dónde están? ¿Di mis 50 centavos? ¿50 centavos? ¿De 50 centavos? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Mírate, tío! A mí nadie me empuja, ¿vale? Ok. Tanta violencia. Tan rápido, en serio. Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Lleva a este a nana médica inmediatamente. ¿Qué es una cuba de vino? ¡Vengan otro en el calabozo! ¡Que no salgan de ahí! ¡Aaah! Yo quería estar afuera libre. ¡Aaah! 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 ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Lo acabamos de despertar a Frankistán o algo así? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Aaah! ¡Ah! Estos son cadáveres, ¿no? ¡Oh! 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 Ok, eso fue intenso, no sé por qué Ok, claramente este juego va a ser de terror, ¿eh? W, ok, ya sé cómo se juegan los juegos, todos los juegos del mundo se caminan con la W No tienes para qué enseñarme cada vez que juego un juego Ok, cerrado, joder tío La verdad que puedo girar, ok, dice para papi, vuelve pronto Ok, es la foto de mi hijo en la cual me dijeron que va a morir, de hecho, el tipo Bastante desconsiderado el tipo que me estaba leyendo la fortuna, ¿no? Ok, ok, ok Este juego me va a asustar, me va a asustar No puedo girar, de hecho, no sirve para nada si la giro Ok, hay un cadáver ahí Yo simplemente voy a seguir caminando por la vida Pero por qué hay que examinarlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo ir al carajo nada más? ¿No ven cómo tienen la cara ahí abierta y todo? Ok, no puedo hacer nada al parecer Si se levanta y me empieza a perseguir Me pongo a llorar Si se levanta y me empieza a perseguir Me pongo a llorar Ya la vi Ya la vi, ya vi esa foto, ya la vi Ya la vi Ahora tengo la llave y voy a ir al carajinho, ¿no? Va a estar detrás mío, ¿no? Va a estar detrás mío Va a estar detrás mío el desgraciado Cierra la puerta Hay un cadáver detrás Está un poquito complicado de moverse, pero... Pero me... Me acostumbro ya, ¿eh? Perdón si me veo medio tonto ahí al principio Hey, Charlie ¿Lo has pasado bien? Sácame de aquí ya ¿Pero qué diablos pasa? Oijo aviones y disparos Pero... Y yo... Encontré un... Cadáver ¿Qué? En la enfermería Algo va mal Vámonos de aquí Oh, ahora que me acuerdo Este juego se puede jugar con un compañero Pero yo lo voy a jugar solito Porque fue a River Alone Ok, hace mucho nos fue a los juegos de terror Cálmate Ok Pulsa al mismo lati... Pulsa ese al mismo tiempo del latido para calmarte Ok Ah... ¿Cómo hago esto? Ok Pum 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 Tum Tom Tum Tom 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 Ah, que está Podrosa esta cosa Tum Tom 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 boom boom ok ok, a seguir avanzando un fucking niño fantasma que es eso? es un niño fantasma obviamente lo cual quiere decir que nos vamos al carajinho de aquí nos vamos al carajinho esto es un niño fantasma vamos donde el niño fantasma entro me parece correcto ok, esta cerrado donde el niño fantasma fue lo cual es excelentes noticias excelentes noticias eh charlie ayuda solo comadafaka solo comadafaka ok, no estoy haciendo nada ah si, tu lo has dicho estamos bien jodidos porque me asusta tanto este juego deberían tranquilizarse con los sustitos ahora me acuerdo que until done era mucho de lanzarte sustos en la cara como si fuese fainada phrase o algo así relájense con los sustos relajen la vena por favor y yo como idiota caigo en todos los sustos también ok ok no me dejes solo no te vayas oh mierda buckley la ultima vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa esa es la cara esa es la cara que ponen los youtubers en los thumbnails y yo también ok que estan buenas las cámaras me gusta eh esto es parte del juego osea estoy jugando mantel pulsado para andar mas rápido gracias porfa muchas gracias ya que caminaba como tortuga aquí yo esto has empezado a sentir como algo extraño tu tambien tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos tienes pinta de ser un desastre con patas chav ah señor me asusta has visto a ese niño ah no te encuentras bien ay 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 me esta me esta me estoy pensando ay porque me asusta tanto este juego yo pense que era inmune al susto ya tanto tiempo jugando juegos eso es la práctica la falta de práctica de jugar juegos de terror ah me llego el alma señor jesús thumbnail miniatura cara de miniatura ya me han llegado tres sustos grandes y llevamos veinte minutos jugando uuuh no me asusto no me asusto esta vez ay mucho grinching oye ven aquí no llames al niño fantasma que se quede que se quede donde esta el niño fantasma que se vaya al carajín el niño fantasma ¡Oh dios no! ¡Charlie! Ok... Es un niño zombie Tienes una metralleta Ok Ok Ah... Corre O muere Tienes dos opciones, correr o morir Ok, morir Me parece excelente Ok Esta es como la niña del aro, ¿no? Esa que te dice Luego te mueres en siete días Mayday 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? Se la guió No No Vamos No 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 Soy el conservador, el conservador de historias. Historias de amor y odio, avaricia y belleza, vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan o si, en cambio, se esfuman. Vamos a ver. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Soy inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto, ¿no? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O, mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. Vale, o sea, hay que poner atención a lo que pase en la historia, en algunos detalles. Para obtener un par de pistas. Vale, 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 me gusta eso. O sea, hay que poner atención. Necesito que ustedes me ayuden en los comentarios también. Cuando vean algo que pueda detonar una futura tragedia. O una futura consecuencia. Secuencia. Me dan nervio estos juegos. Porque siempre me equivoco. Siempre lo hago mal. Ok, Brad. Ingenio, hermano de Alex. Inocencia. Le gustan las cervezas. Alex, hermano de Brad, novio de Julia y... E inseguridad, es inseguro. Bueno, ¿quién no es inseguro? O sea, deja de reventarme las pelotas. Si se acaban, podemos pedir repuertos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. Podrías enseñarme cómo se hace. ¿De verdad? ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Más o menos. Ok. Da un poco de miedo, ¿no? Da... ¿Qué, qué? Corte ir a clase solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. Para toda la gente de España. ¿Qué significa dar corte? Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, como lo digo, forrados de cojones. ¿Y...? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. ¡Ja! Me han invitado, ¿no? ¿En serio? ¿Que me dejas? Pensaba que... Estaba invitado. Julia quería que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería que vinieras. Y yo demostrarle que molas. Pero no molas. Finge al menos. Capisci. Bueno, tío. Llega a la caballería. Guay. Perdona que esté de morros. Es que... Estudiar medicina es estresante. ¡Qué sorpresa! Y tío, la relación a distancia con Julia... Es duro. Han pasado dos semanas. Ok. No. Voy a ser empático. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí. Justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Relación actualizada. Vamos a ver qué tanto la relación ha cambiado. Dice que mi relación con Conrad está a la mitad. No sé si es bueno o es malo. Envidia, ingenio, sinceridad, inocencia. Vale. Oye. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es... Una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre determinar medicina? No, pero... Es... Una... Decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Hacer caso al instinto, creo, ¿no? Tú verás. Si está bien. Lo sabrás. ¡Hola! Julia. Hermana de Conrad, novia de Alex. Conrad, hermano de Julia. Ok. 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 Perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita. Que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. Tío, ¿te apetece una birra? ¿Hasta la segunda? Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho bien. Mmm. Tranquilidad. Vamos a jugar tranquilos ahí. No vamos a revelar nuestra inseguridad aún. Sí. Genial. Mola. Me encanta la cerveza. Sobre todo si lo dices así, ¿no? ¡Ah! ¡Antes la cerveza! Ok. Vamos, Radical. Vas a toda popa. Es meta. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? Mmm. Eso es mentir, no es confianza, de hecho. Vamos a ir por la verdad. No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? Genial. Eh, hay que desflorarte. Iré. Relación actualizada, ok. Toda la relación entonces de las personas están igual, excepto con Alex, el que me cae mejor al parecer. Con cuidado. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Uh, se pegó con tanto trasero. Se pegó un poco el juego. ¡Fleas! Os diría que os pusieseis cómodos, pero... Todos a bordo y listos para zarpar. Un poco agresiva la chica, ¿no? Ah, tus deseos son órdenes. Ok. No es muy simpática Fliss, ¿no? No es la más... Carismática del lugar. ¿Por qué se la guía de repente? Creo que voy a tener que jugar el juego de otra forma. Ya lo voy a arreglar para el siguiente episodio. Pero... Pero por ahora espero que no se agarra. Eso, échalo todo. Ah, sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para... Darse un baño. Vamos a ir por optimismo. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Rasgos actualizados. A ver. Alex, entonces, tiene impaciencia, inseguridad, pero es motivado. Ok. Objetivo actual, ayuda a preparar la inmersión. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fleas! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Yo voy a decir que decepcionado. Como que, ah, no vamos a bucear. Así como para jugar un poco la carta de la... Ya sabes. Espera. ¿No deberíamos bucear? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Eso es lo que dijiste. Ok. Oído, buzo. Por. Por, por, por. ¿Para qué? Ok. Momento de hablar con el hermano. ¿Qué tal? Ah, hay una abertura en la cola. Mira. Ok. Me imagino que este es el barco que se hundió, ¿no? Con los niños fantasmas que vimos en la introducción. Me imagino que ahí se va a ver todo al carajo. Ok. Un montón de fotos. Bla, bla, bla. Vale. Vamos a ver qué más. Vamos a hablar con la chica que está un poquito alterada, ¿no? Un poquito alterada. Hola. Podemos decirle, relaja la vena. Relaja la vena. Y las tenéis que respetar. Siento lo de antes. Vamos a ser cortés. No voy a ser tan mala onda. Sí. Perdona lo de antes. Hasta que me empiecen a reventar las pelotas. Un poco... Llevamos mucho tiempo planeando esto. Lo entiendo. Pero hay reglas. Y leyes. Y costumbres. Estas reglas son bastante básicas. ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? Confianza. He buceado un par de veces. He buceado en un par de pecios. No soy experto. Pero algo sé. Si este es vuestro primer pecio no declarado, en estos casos se sigue un protocolo muy específico. Ok. Que ahí también podría ser un cementerio militar. Entrar sería ilegal e inmoral. Eh... Mejor me quedo callado, ¿no? En esta oportunidad creo que es mejor dejar que el silencio hable por sí mismo. ¿Sabes qué? Si no te puedo parar. Al menos, respeta las normas abajo. Y no hagas tonterías o me meterás en un lío. Ok. Es entendible si la chica está preocupada por hacer algo ilegal. Pero relaja la veena. ¿Para qué hice eso? ¿Sabes usarlo? ¿Para qué hice eso? Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Ajá. Perdón, te apagué la cosilla. Ok. ¿Cómo bajo? Ahí está. Ok. Vamos a buscar al hermano que se me olvidó el nombre ya. Ok. Debe estar acá. No. Aquí no está. Aquí no está. Uh, ahora que me acuerdo que había que buscar detalles. Porque eso nos puede ayudar para pistas para tomar la mejor decisión. Así que se me había olvidado de ese detalle. De hecho, quizás lo que acabo de ver puede haber sido una pista y no le estaba poniendo atención por explicar que tenía que poner atención. Ok, vamos a checar detalles. Ok, esto ya lo vi. De hecho, me falta la puerta que está a la derecha. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Lo siento. La birra no me ha sentado bien. ¿Por qué tan mala onda? Las opciones que me dan a veces son tan horribles. Deberías saber cuánto puedes beber. Empatía, hombre. Empatía. Oye. Es parte de la aventura. Siento haberla fastidiado. Tranquilo. Esto tampoco arruina el viaje. Descansa. Ya volverás luego. Ok. Algo me dice que tengo que poner atención a los detalles que están por aquí. Hay un cuadro. ¡Miren lo que me encontré! ¿Qué es esto de aquí? Este cuadro me da pistas. Ok, ok. ¿Qué? Ok. A ver, quiero ver el presagio de nuevo. Porque no lo entendí. A ver, el tipo se está agachando. Se levanta. Está en la habitación. Ok, quiero memorizarlo bien. Porque eso me va a ayudar después. Ok, vale, vale, vale. Eso nos va a servir para salvarle la vida a alguien probablemente. O quizá cambiar algo. No sé qué. Pero me dijeron que pusiese atención. Así que yo pongo atención porque soy un buen persona. Un buen persona. Eso dije. A ver. Este es el nombre de la chica, ¿no? Dice Felsite Du Bois. Bla, 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 bla. Colores de ojos, bla, bla, bla. El instructor certificado en la parte posterior está autorizado a dar clases en la especialidad designada como contempla la Federación de Buceo. Ok, ok, ok. 1,77, 54 kilogramos. Nacimiento, bla, 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 bla. O sea, Fleece en realidad se llama, como decía ahí. Vale. Esto ya lo hice, ¿no? Ya vi todas las fotos. No sé que me quede una que no he visto. No, son todas las fotos. Creo que ya estamos bien. Entonces déjenme ver qué más podemos hacer antes de lanzarnos a la aventura. A ver, aquí me falta algo. Ok. ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿O qué? Contenido. Vale. ¿Qué tenemos por acá? A ver, con el tipo ya hablé. Vale. Esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Vale. Ok. Probando el oxígeno. Eh, eh, eh. Relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Estás impresionante. Ok. Gracias por ponerme en mi sitio. Me has puesto en mi sitio. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Friis. A ver, tenemos la opción de agarrar la cámara o agarrar un palito. Eh... La cámara. Coge la cámara. Yo dirijo. Una foto delante. ¡Celtic! Muy bien, chicos. ¡Palistarán! Hablar, coger. Bueno. Hablemos. Tengo el bastón. Eso, he oído. Tengo tu nariz. ¿Lo has usado? ¿En un tiburón? No. Ok. Aquí es cuando comienza... El drama. Más o menos. Ok. Fliss es tan estirada. Ni que fuéramos a saquear el avión. Eh, un recuerdo estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. Ah, no van a escanear el becio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. Mierda. Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos en busca de la entrada. Eh, capitana. ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú no eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. ¿Gurumete con ganas de aprender? Mantengo el no. Tu rico, increíblemente guapo, tripulante, solicita a tu compañía para tomarnos unas birras frías. Dijo rico. ¿En serio? Ah. Reproche, ¿no? Tiene que estar al pendiente. Hay tipos bajo el agua que necesitan su atención. Paso. Tengo que estar pendiente de tus amigos abajo. Ajá. Tienes un barco muy bonito. ¿Cómo lo conseguiste? Humildad. Tranquilidad. Es muy largo de contar. Es complicado y muy difícil de explicar. Soy un tío complicado. Prueba. Implica unos cuantos viajes al banco. Y firmar montones de papeles llenos de cifras enormes. O sea, que pediste un préstamo. Te veo bastante listo. Si te interesa, quizá mi familia podría invertir en tu negocio. Ay, ay, ay. Este tipo quiere ponchar a toda costa. Agradecimiento. Resentimiento. O sea, no se le ofrece dinero a la gente en la cara como si nada. Como si fuesen nada. Así que... Monté este negocio de la nada. Pedí el préstamo para el barco y no necesito más. Gracias. Ajá. Bitch. Ah, ¿sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Ok, ahora soy la chica. Ok, el tipo apagó la cámara ahora si quiere. Parece que está despejado. ¿Es para ver el clima? Ok. Parece que tengo un celular. Ok. No quiero hablar con el tipo de nuevo. Ninguna intención de hablar con ese tipo. Esto de la foto ya los vi. Eh... No sé para qué será esto, pero... Voy a echarle un ojito. Ok, ¿no responden? Eso es una muy mala señal. Y debería preocuparte. Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Ok. Ok. Algo me dice que eventualmente algo va a pasar ahí. Porque estamos viendo en los binoculares. Nada pasa. Eventualmente ahí va a haber un screamer. Estoy seguro. Eventualmente algo me va a asustar cuando haga eso. Ok. Voy a hablar con el tipo que está abajo. Aún no quiero hablar con este tipo. No tiene ningún sentido. Voy a hablar con el tipazo que está... Abajo. El hermano de... No me acuerdo de los nombres. Con este tipazo. ¿Cómo vas? Derrotado por una birra. Me siento como un pelele. Bueno. Eres un pelele. A ver. Estás de vacaciones. Tranquilo. Eh... Estás de vacaciones. Puedes pasarte un poco. Voy a empezar un club abstemio. Con una persona. Y membresía vitalicia. Espero que los enamorados se lo estén pasando genial abajo. No, I'm gonna go. I'm gonna share. Yeah. Ah... Perdón. René me interrumpió ahí. Ah... Preocuposión. Espero que lo sepan lo que haces. Eh... Sabes. Espero que sepan lo que hacen ahí abajo. 20 metros no es poco descenso. Alex es un bromista. Pero se tomó en serio lo del certificado de buceo. Ah... Curiosidad. ¿Han hecho más inmersiones? Al ver la reserva pensé que eran novatos. Alex y Julia ya han buceado muchas veces. Yo soy principiante. Pero estoy listo. Ah... Vuelvo al trabajo. Hablamos. Ok. Déjenme checar un par de cositas más. Ok. Rápido en eso. Rápido en. A ver por acá tenemos algo nuevo. No sé qué será. Ok. Ah, esto estaba cerrado recién. Ah, un cuadro. Hay un cuadro más. Otra pista. Demelo, demelo. Ok. ¿Por qué sigo teniendo esto? Ok. Ah... Vale. ¿Qué tenemos por acá? Eso ya lo abrí recién. Pero no importa. Quizá la chica ve algo diferente. Ok. Dudo que esto sirve de algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Aquí no hay nada. Creo que voy a volver a subir. Creo que ya hice lo que tenía que hacer. Al menos hablé con el tipo. Oh. Ya vi ese cuadro. Déjeme ver si hablar con el otro tipo quizá me ayude en algo. Hola, ¿cómo va todo? Parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax. Tengo muchos talentos. ¿Así que estás varado? ¿Como una ballena? ¿Para qué voy a malgastar el tiempo ahí abajo en la oscuridad cuando ya me gusta lo que hay aquí arriba? Bueno. Muy buena. ¿Cuánto has tardado en pensarla? Toda la tarde. Tiempo bien invertido. Hay que aprovecharlo. Nos vemos. Ok. Rasgos actualizados. Aún no sé exactamente lo que tengo que hacer acá arriba. Mientras esperamos que los tipos buceen. Según yo ya hice todo. De hecho, me falta algo acá. Dice... Mi objetivo principal es controlar el barco. Mientras los tipos están deba... Ok. ¿Qué hacen? Uh-oh. Inquietud. No son guardacostas. Ajá. No nos han detenido. Entonces, ¿qué hacemos? Esto no es normal. Esto no es... Normal. Cállate y no digas nada estúpido. Vale. Algo me dice que no son personas legales. ¿No? Ah... Chicos, guardad la distancia. Hay buzos en el agua. Sospechoso eso, ¿eh? Eh, ¿no ves que hemos sufrido daños? Mira al bote. Nos encargamos de ello, tío. No hay problema. ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? Hmm. Uy, perdona. Que sean 20. Simpático el chico este, ¿eh? Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30. Sois expertos negociadores. Me habéis convencido. Tomad. Los llamo cupones regalo. Medio idiota este tipo, ¿eh? Bastante, bastante simpático el tipazo, ¿no? Había una premonición que tenía que ver con el tipo que acaba de llegar en el barco. ¿Se acuerdan? Conrad dijo que en una foto se veía una apertura. Conrad, vale. ¿En serio? En la torreta trasera. Ah, bien hecho, Connie. La torreta, entremos por ahí. Ay, 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 ay. Ah, señor. Ups. Se me olvida que esto es un juego interactivo. Tengo que me dar atención. Ah, ok, ok. Estoy jugando. Estoy jugando a decir. Joder, Alex, lo hemos logrado. ¿Te lo puedes creer? Es un sueño hecho realidad. ¿Qué es eso? No perdamos tiempo de explorar. Vamos, vamos, vamos. Un segundo, que había algo acá. Oh, es una premonición. Ok, a Julia le estaba dando como una especie de ataque cardíaco, algo así. Ah, ok. Tenemos tres premoniciones ya. Una tiene que ver con el tipazo que acaba de llegar, otra tiene que ver con el hermano y otra tiene que ver con Julia. Julia, déjalo. ¿Tendrás que quitarte el equipo para entrar? Déjalo. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas siempre circulador? ¿Entro o no entro? No, es peligroso. Pues igual es peligroso. Yo quiero que todos se queden con vida, ¿eh? Yo quiero que todos en este juego se salven. Recuerden que ese es el objetivo principal, básicamente, como en Until Dawn. Una bala. Nuevo secreto. Una bala hallada incrustada en el B-29. El avión había sido derribado. Ok. A flipar, tío. Joder. Nada por aquí. Nada por allá. Mira, el riel de las bombas guardaba botes salvavidas. Interesante. Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Nuevo secreto. Falta un bote salvavidas en el avión B-29. Se usó durante la primera misión de rescate. Durante la misión de rescate, no la primera. Vamos a ver qué más encontramos. Ok. Tengo que girarlo, me imagino, algo así. A ver, voy a verlo de nuevo porque creo que eso no lo gire. Tengo que girarlo, algo así. Yep. Ok, no me sirvió de nada, pero ok. Vale, mejor... Mejor probar que quedarme con la curiosidad. ¿Has oído eso? Vamos a ver. Ok. Rumbo actualizado. Julia usó el bastón para abrir la puerta de la cabina. Ok. Ah, tengo que avanzar. Ok. Ok. Me he hecho aguas mayores. Si la vida te da limones... Ah, es naranjada. Demonios. Y copiloto. Seguro. El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así. Se va a levantar, ¿cierto? Se va a levantar el desgraciado. Oh, no. En realidad no entiendo todavía... Eh... ¿Qué son los monstruos de este juego? No sé si son humanos. No sé. No sé si son zombies. Cuidado. Aún no entiendo. Ya, ya, ya. Ok, de aquí. O sea, ¿qué estoy haciendo? Algo hice. ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿No lo sé? Ok. Ya lo vi eso. ah que hacemos nos devolvemos oh que cosa no se que hacer, me devuelvo, me estoy devolviendo creo que no, porque el tipo no me esta siguiendo a ver dejenme ver no se si el tipo me esta diciendo que que entre de nuevo ok osea abrimos algo me imagino que ahora algo que pasamos ya se abrio pero el tipo esta ahi como esperando a que yo haga algo ahmm ok yo me voy a devolver porque sinceramente, oh por aqui no, ok a ver me voy a devolver como quizá acabamos de mover el avion eso tenemos que salir de aqui ya oh wow joder alex es un tiburon gris no le interesamos vamos como como sabe que no le interesamos somos comida osea vale vale que? what? en serio? no me parece el mejor momento para pedir matrimonio jaja jaja esta de broma en cierto? jaja jaja tbbb Es una historia que contar ¿Cómo? ¿sí qué? Un poco rara la historia, ¿no? Ahora viene el tiburón y se los come a los dos Vale apuesto, héroe ¿Te parece si seguimos huyendo de... ¿Esta trampa mortal? Fliss, aquí Julia Subimos, cambio Bueno, arriba están secuestrando a todos ¿De dónde ha salido ese otro banco? Espera, Julia Antes va la descompresión Uh-oh Hostia, hostia ¿Qué coño? Tenemos que subir La descompresión Ah... No, hay que esperarlo, si no se pueden morir Joder, sí, vale La descompresión No hay que esperar, hay que seguir esperando Joder, esto está tardando demasiado, es una tortura Unos segundos más Vale, ya, vamos, vamos Eh, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo, tío Ya está arreglado Hmm Hemos tenido un percance Con la barbacoa Parecía que estaba el barco entero en llamas Hmm ¿Qué pasa con el otro barco? ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno En fin En fin ¿Qué importa? Lo que quiero saber es ¿Qué habéis encontrado? Hemos... Encontrado el avión Es... Enorme Y está lleno de cosas Madre mía ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? No me jodas Tío Enhorabuena No está mal Subid a celebrarlo Yeah Ok, yo creo que vamos a dejar este episodio hasta acá Está interesante Aún, eh Sabemos que va a pasar Pero no sabemos como... La historia va a interactuar con estos... ¿Cinco personajes? Cinco personajes de hecho Así que está interesante Así que por favor denle un me gusta a este video Si quieren que terminemos esta serie Está interesante A mí me gustó bastante Pero lo que se viene Va a estar buenazo Así que denle un me gusta a este video Dejen un comentario Si quieren que siga subiendo la serie Así que nada Les mando un abrazo psicológico Hagan click al siguiente video por ahí Para que... para que lo vean ahí Y si quieren buscar más de esta serie Simplemente vean Juega... O sea, buscan en YouTube Juega Germán Men of Medan Así que nos vemos Cuídense mucho Bye Bye